tenga sus amigos así como don poncho si tiene sus amigos de aquí de la buena vista hay bastantes solares aquí verdad por ejemplo pero son del patronato solares así el patronato son si he visto que esos lacitos ahí los que están amplios hay otros que no tienen dueño pero si usted va a hacer una casita no lo van a dejar situación complicada de don poncho él vive en esta casita miren don poncho un señor de 50 y pico de años pues se supone que al terminar este proyecto aquí vamos a gestionar ahí tal vez le podríamos parar un cuartito aquí a don poncho para que viva como un ser humano porque realmente donde vive don poncho le mostraba a la gente que don poncho cocina en el suelo bueno como viví el toro antes pues si don poncho en el suelo cocina miren así vi el toro don blas primero en tres piedras cocina este compa ahí cocina este maitro duerme en un tapesco de varas y fíjese que guineitos va a comer puro guineitos en sopa de parece que están así como empapados en sopa de frijol miren estas son las cosas que a mí me dan tristeza me da no sé qué nostalgia de cómo hay gente así pobre como don poncho personas que no se merecen esta vida pues este de repente nunca tiene una oportunidad el de tener una casita vamos a hacer todo lo que tiene nuestro alcance por ayudar a un poncho también que es un señor de la tercera edad y ya nadie pues le da trabajo sí don poncho ahí está el señor miren va a comer él lo que va a comer ahorita esta es la comida miren frijoles no guineos metidos en sopa de frijoles él duerme en un tapesco de varas su casita es este esta no es casita este es algo improvisado pero aquí es donde el señor vive como el mero toro pues en la cina esa condición ahí el mero toro no se me olvida que lo vayé cocinando así en el suelo también al toro sí sí con 300 bro que dice se le hace un cuarto creo que sí creo que sí le haría un cuartito al señor así es la cosa don juancho primeramente dios cuando terminemos esta casita de la niña jacqueline le podamos gestionar a usted también otra otro cuartito juana siempre dan sus vueltas por aquí juana siempre dan sus vueltas por acá verdad es que aquí visitan a don juancho amigo de ustedes ya días lo conocen don juancho cualquier persona que lo quiera apoyar a usted con comida para una cama también sería bueno verdad por el momento verdad por el momento con una provisión de una cama porque duermen un tapesco así es la cosa mire yo he ayudado tantas personas a través de este canal que no tiene idea y hemos y seguimos ayudándole pero ya yo creo que eso se acabó usted el que necesita ahora ayuda y vamos a tratar de hacerlo como hacemos para darles a esa gente javier ponce escríbanos al whatsapp 97 52 56 40 si está en eeuu marque 0 11 504 si está en eeuu 0 11 504 97 52 56 40 porque estas son las personas ya los que se les hicieron la casa ya esos tienen que trabajar para su comida ahora vamos con don poncho y con jacqueline que tiene una casita también en extrema pobreza realmente dice humanidad es cierto amiga pero usted sabe que ya eso es cuestión aparte sí sí ya la familia es otro rollo sí saludos a dan y javier méndez yo hice mi casa fue para para mí y mi familia no fue para para meter otra gente ahí no yo trato de ayudar me entiende saludos y este perro fue el que atacó a juana juana fue que casi te muerde verdad juana se llama oficial este animal sí la pila de omblaje está terminada al 100 solo que mañana viene el garañón a ver una corregida la pala pongan el número de gel en amaya a veces alguien me poste el número 97 52 56 40 me encanta hablar con juana porque juana dice que ella chancho loco le cocina le lleva la comida a la cama la mujer así usted que le va a la comida a la cama y así a ella qué pasó con la mujer que lo abandonó esa grosera cuántos años tenía ella o sea que estaba bien pollona o sea que es un gran error de un hombre joven fijarse o sea uno que ya tiene sus años y fijarse en una chamaca es un errorazo le pone los cachos de volada me metió con otra y ahí está sola la vida está arquinando el fantasma ajá gracias o tomiel por postear mi número mira chucho no me deja morder a mí porque estaban caer los dientes y es con juana juana es que le gusta juana creo que usted le gusta este perro si juana armando está quizá dice ahí bueno así está la cosa señores juana pero ya días no terminó cómo pasaste la navidad contame qué hicieron para navidad a chancho loco le canta una buena rola es el culebra va señores si alguien tiene la voluntad de apoyar a don poncho con provisión cualquier ayuda económica para él lo puede hacer a través de este canal a mi whatsapp noventa y siete cincuenta y dos cincuenta y seis cuarenta para sacarlo así es don poncho y juana aquí están juana ¿cómo pasaste la navidad? ¿qué hubo de bueno ahí? ¿hiciste tamales vos? ¿quién hizo? ¿vos no hiciste? pero el chancho loco si sabe hacer es que no le William Baker cae bien a juana te van a pegar oíte va rápido el otro es William Baker ah que le boró la hijo de Juan Orlando sí 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 así es don poncho vamos a ver cómo va el proyecto aquí ahorita así va la cosa señores aquí con William Baker vamos guiando abajo apareció chancho loco que apareció esta figura miren esta fiera borola dice aquí Katy Díaz a mí me gusta ese chico que anda con bacano dice el borolo dice no es Katy Díaz bueno de repente hay alguna hembrita ahí que quiera salir con calacas y borolas gracias amiga Katy aquí está miren aquí se lo tengo en vivo y en directo puro movimiento papá aquí en esta casa de Jacqueline le gusta la gorra William William te gusta la gorra ¿cuál gorra? van a llevar juego dice el apóstol no que él es el que va a llevar juego nosotros no él es porque no ayuda a nadie tiene que ayudar Chago también a la gente tanta plata que recibe él es el que va a llevar porque tiene que ayudar a la gente cuando uno recibe hay que compartir no solo como el azadón vení para acá vení para acá hay que compartir con la gente humilde por ejemplo ese pobre señor que viene a casita allí el hombre revisé un plato ahí solo tiene puro guineo con sopa frijoles eso va a comer Johnny Castillo el doctor del amor ahí está Johnny Castillo el doctor dice aquí Johnny vamos a ver qué dice bacano por allá dice a esa gente gracias Johnny Castillo el doctor el doctor del amor como van los movimientos donde el toro borola como van los movimientos donde el toro ahí está el toro ahí está bajo control está todo al cielo está dando belleza la madre dice que el toro no lo ayudamos porque es muy huevón que lo dejemos que trabaje dice pues que el toro es la figura del canal el toro con sus historias ese es imparable ese es imparable el viejito y el problema que es que nadie le atrabajo al toro pues Gerardo Gómez dice saludos a la gente trabajadora de Arizona gracias esa niña de Carlos es bien viva holguita saludos a la tía Gloria allá en Estados Unidos de Norteamérica también saludos y Olivia Chatita también ya no me escribió Olivia Chatita antes me escribía saludos al toro la mera la mera mera dice ahí bueno la mera 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 la sepa va a estar el pastor Marlon Ávila llevando a cabo el culto donde la mujer del Zacayuca cuando hay bueno el Zacayuca si es que la que está acompañada es la mujer no se preocupe si no hay gente que se queja y le tira piedras a Don Blas dice que para que lo vamos a ayudar que no se que se equivocan Don Blas es la estrella del canal ese es el Star si aunque el viejito tiene sus tonteras de vulgar pero es que entretiene el entretiene al publica estamos a través de Facebook señor desde la sierra como se llama aquí Borola la sierra Vistermosa puta aquí son los cerros miren a mi alrededor señores miren y el que se meta ahí es porque quiere que lo pelen porque es que aquí cuidan las iguanas que viven ahí cuidan la cuenca de agua desde Chiapas saludos Chiapas México Isaac Martínez vamos a ver que dice Isaac gracias a Isaac Martínez anda emocionada Jacqueline así es mi amigo Guadalupe Rojales no se pierde estos videos William ahí está la entrenadora la lucha la mexicana gracias por toda la fuerza gracias por todos le mandamos saludos al rayo de Jalisco ahí por el tiempo nos vamos a ayudar y todos le damos gracias aquí estamos pues de lucha son los que son los asistenciales que nos están echando esa mano agradecidos por lo que están haciendo ahí saludos Carla Manzanares Octavio José Armando López el rayo de Jalisco chancholoco ya van de guinda ya se van yo pensé que iban a esperar el café ya estaban calentando el porrón miro jajaja la gente no para ahí yo los encuentro aquí los encuentro allá es que Jombago no le saquen la casa y el culebrero dice que le van a clavar a la mujer por eso él no sale pero dice que ya lo curó culebrero dice a él desde Indiana chancholoco lo voy a visitar un día de estos hey ya se van esas figuras allá por la borda venían caminando para abajo mire ya no siguieron el rumbo que iban no se regresaron van para arriba ahora para allá van está haciendo caja chancholoco bueno y el culebrero lo has mirado ahorita Borola que tal si damos una visitadita culebrero ya le puso la cerámica a la casa verdad con aracel decirle William al culebrero ahí la puso pero en que sea pandita pero la puso dije que le estaba cobrando 500 el metro yo como le voy a cobrar 500 el metro le voy a ayudar a usted Carlos a ponerla sí le voy a ayudar unos dos días le digo díganme al día ayudármeme porque el contrato no no le preocupes le voy a ayudar unos dos días le digo que le estaba cobrando 500 al día pues puta pero solo le puso a la sala no y en medio papo sí salud un saludo dice canelo canelo dice el amigo Blas está haciendo ahora allá para pasarse para allá porque donde está construyendo la casita es aquí entonces está haciendo allá para pasarse correcto esto está perro señores ahí van a trabajar estamos viendo cómo hacemos acá la otra si ya una casa con una buena altura no se preocupa porque se le zampe el agua como cuántos bloques va a llevar de altura Carlos bueno allá sabemos que va a llevar como una seis por lo menos aquí miren donde va el piso que quede una línea abajo ajá una línea porque no se le va a meter el agua por la calle tienes que dejarlo más alto acá sí por lo menos una línea abajo de aquí aguanto de la cuerda a nivel de aquí allá queda algo enterrado todavía pero como en las casas siempre le da una cunetilla para el agua sí no hay problema siempre y como a veces pasan carros por aquí también sí ahí son chiflones de agua ahí se miran los anjos de agua se miran los anjos se pasa el agua son chiflones de agua del cerro ahí me imagino este señor le va a hacer esta vibra el muro viene cayéndose por pedazos desde allá viene cayéndose ah si está cayendo el muro viene cayendo todo eso había muros desde allá por tramos viene cayendo no se puede confiar en ese muro entonces sí no él tiene que amarrarlo ahí queda parilla de los palos le queda si le puede caer ese muro encima te cuento que viene el agua borola nos vamos a mojar estamos en esas motos todo terreno pero señores me despido gracias por estar pendiente les recuerdo a ustedes cualquier colaboración me puede escribir al teléfono 97 52 56 40 estamos parándole la casa a Jacqueline unas personas que vienen en extrema pobreza este es el proyecto número que borola yo ni me acuerdo 12 no me 12 pero allá está 12 creo 12 allá está la otra casita que también el señor queremos apoyarlo ahí más allá todo два no me acuerdo